...cuatro años, desde que recuperamos la tradición de interpretar y hacer el Don Juan aquí en el Romea. Y después de seis tenorios que concluyen esta noche, ver el teatro lleno hasta arriba, es una maravilla. ...la última representación que él lanzaba, como yo voy a hacer ahora, al paraíso del Romea. ¡Gracias, Murcia! ¡Gracias, Murcia! ¡Comendador, que me pierdes! Me ha encantado Divina. Me ha parecido muy chula. Enhorabuena. Los actores han estado magníficos, sobre todo Don Juan Tenorio. Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. Llamé a un cielo, y yo veo yo, como así sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda al cielo. ¡Gracias! 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 Gracias.